Si siempre le llamó la atención la psiquiatría, quédense a ver este vídeo que es parte de una serie explicativa de trastornos mentales basada en la información ofrecida por el DSM-5. Hola a todos, bienvenidos a CuriosityCam. Hoy vamos a ver de qué se trata el TDAH o Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad. Empecemos por los criterios diagnósticos que son dos, la inatención y la hiperactividad. La inatención tiene seis diferentes síntomas, veamos cuáles son. 1. Pasar por alto detalles o no prestarles la debida atención. 2. Tener dificultad para mantener la atención en tareas o en actividades recreativas como por ejemplo una conversación. 3. No escuchar cuando se le habla directamente, en este caso pareciera que tiene la mente en otro lugar. 4. Tener dificultad para seguir instrucciones y dejar inconclusas la mayoría de las tareas que se comiencen. 5. Tener dificultad para organizar tareas y actividades, es decir, gestionar mal el tiempo. 6. Evitar tareas que requieren un esfuerzo mental sostenido, como por ejemplo realizar un informe o rellenar un formulario. 7. Perder con frecuencia los materiales necesarios para realizar las tareas, como por ejemplo perder los lápices y por eso no poder terminar los quehaceres del colegio. 8. Distraerse con facilidad por los estímulos externos. 9. Olvidar las actividades cotidianas, como por ejemplo pagar las cuentas. Ahora veamos los síntomas de la hiperactividad. 1. Con frecuencia juguetea o golpea con las manos o con los pies. 2. Con frecuencia se levanta en situaciones donde debería permanecer sentado, como por ejemplo en una clase. 3. Suele correr o treparse en situaciones donde no es adecuado hacerlo. 4. Es incapaz de jugar de manera tranquila. 5. Suele actuar como si lo impulsara un motor, o sea se pone muy incómodo cuando está quieto. 6. Suele hablar excesivamente. 7. Responde antes de que se haya concluido la pregunta. 8. Le cuesta muchísimo esperar su turno. 9. Suele interrumpir a los demás, como por ejemplo metiéndose en conversaciones. Ahora veamos las características diagnósticas del TDAH. Los individuos con TDAH tienen muy baja tolerancia a la frustración. 10. Tienen un estado de ánimo muy fácilmente irritable. 11. Y normalmente tienen comportamientos antisociales. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo para el TDAH? 1. El temperamento. Las personas con emotividad negativa y menor inhibición conductual son más propensas a tener TDAH. 2. Factores ambientales. El tener el peso muy bajo al nacer o una madre que fumaba durante el embarazo también aumentan las posibilidades del TDAH. La heredabilidad de este trastorno es considerable. Estudios de resonancia magnética demuestran que posiblemente se deba a un retraso en la maduración del córtex. Veamos entonces el diagnóstico diferencial del TDAH. Es decir, ¿con qué otros trastornos muy similares no debe confundirse? 1. Trastorno negativista desafiante. En este trastorno los individuos suelen resistirse a realizar tareas que requieren dedicación, se niegan a amoldarse a las exigencias de los demás y suelen olvidar instrucciones y ser impulsivos. 2. Trastorno explosivo intermitente. En este trastorno hay altos niveles de conducta impulsiva y hostilidad hacia los demás. Sin embargo, no presenta problemas para sostener la tensión y suele ser muy inusual en la infancia. Esto es todo sobre el TDAH. No olviden ir a darle me gusta al video y suscribirse si todavía no lo hicieron.